Muy bien, regresamos aquí en Central Rusia y nos vamos a conectar rápidamente con nuestra compañera Silvana Palacios porque está con uno de los asesores de Paolo Guerrero, el señor Julio García. Silvana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en La Victoria. Y sí, como tú lo comentas, Horacio, estamos con el abogado de Paolo Guerrero, el doctor Julio García, con quien vamos a hablar, de hecho, de algo que nos importa bastante, ¿no? Quizá no se ha podido esclarecer un poco el tema y los fundamentos que usó en su defensa Paolo Guerrero. Así que, además de eso, vamos a preguntarle otras cosas también. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por permitirme participar en su programa. Doctor, de hecho, la primera pregunta que quiero hacerle y que creo que todos queremos hacerle también a usted es, ¿cuál fue el fundamento contundente o la prueba contundente que presentó la defensa de Paolo Guerrero en esta última apelación? En realidad, a lo largo del procedimiento, se fueron demostrando ciertos hechos que quedaron, digamos, ya fijos y firmes. Esos hechos fueron, básicamente, producto del análisis, primero, presentados por la defensa de Paolo, pero quedaron firmes por parte de la evaluación que hizo la FIFA a través de sus expertos científicos, en este caso, que llegaron a la conclusión que lo que había ocurrido con Paolo era la ingesta de un mate de coca, de un té de coca, dice, con una anticipación de dos a cinco días antes de la fecha de la toma de la muestra, ¿no? ¿Correcto? Esto resuelve el tema de los hechos. De ahí en adelante, la discusión se vuelve fundamentalmente legal. ¿Correcto? No. ¡Gracias! Gracias.